Hablar de Mohamed Ali es referirse a la máxima leyenda del boxeo en toda su existencia. Durante mi carrera, en dos oportunidades, tuve que hacerlo en profundidad. Lo hice una vez para definir por qué no fue el mejor entre los mejores y por cuál razón ser el más grande fue mucho más que ser el mejor. También tuve que escribir, obviamente, sobre toda su vida. Cuando falleció Mohamed Ali el 3 de junio del 2016. Esta vez y en este video, debo referirme a la huella de su leyenda aquí mismo, en el lugar donde vivo. Y es que su carrera, la más ilustre del boxeo mundial, está asociada a muchos lugares, es verdad. En especial a la ciudad donde nació en el estado de Kentucky. Pero hay lugares donde celebró sus más legendarias batallas. Y Miami Beach es una de ellas, quizás la más importante en la vida de Ali. No por un acaso, el primer monumento que tuvo Miami Beach, dedicado a un hombre de raza negra, se erigió en honor a Cassius Clay. Y fue en el centro de convenciones de esta ciudad. Con esa introducción comienza el capítulo de la página 45, titulado La Estrella del Sur, de la novela Tour del escritor Pedro Medina León, con el cual sintetiza a la perfección la importancia de Miami en la carrera de Mohamed Ali. Cassius Clay llegó a Miami a mediados de 1961. La raza negra en ese entonces sufría una brutal discriminación. Luego de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, inició su carrera profesional. Intentó al principio en San Diego, California, pero no dio resultado. Entonces se migró a Miami a entrenar con Angelo Dondí. Ali en ese momento vivía en un hotel de Biscayne Boulevard. Y cruzaba la bahía corriendo por el MacArthur Causeway hasta el mítico gimnasio de Dondí, el Fistri Gin de la calle Washington en Miami Beach. Fue en Miami donde se convirtió al islam. Y fue aquí donde celebró su pelea más importante, la más célebre. La victoria sobre Sonny Liston en 1964, de la cual esa foto se transformó en un ícono de la leyenda. Basta de escribir su búsqueda en Amazon para constatarlo. De esa época no queda nada tangible. Aún se espera el monumento verdadero aprobado luego de su muerte y que el nombre de Ali sea parte efectiva de la cultura deportiva de esta ciudad. Hasta entonces hay un solo lugar que alimenta su leyenda todos los días. El famoso Gin, que contra viento y marea sobrevive a los nuevos tiempos. Si escribes Mohamed Ali en el buscador de Google, en la opción de mapas en Miami Beach, te llevará directamente al único lugar que parece cumplir con el respeto a la memoria de esa leyenda. El famoso Gin. El llamado el gimnasio más famoso del mundo inauguró en 1950 en la esquina de la quinta calle en Washington Avenue. Esto en Miami Beach. Era propiedad y también era administrado por Chris Dondee. Dondee comenzó a manejar boxeadores en 1928 y a promover peleas en 1932. En 1950, con la finalización del Centro de Convenciones de Miami Beach, trasladó su base desde Nueva York al sur de la Florida y promovió el boxeo y la lucha en el Centro de Convenciones durante 27 años. Su hermano, Ángelo Dondee, entrenó a numerosos campeones mundiales en ese gimnasio, incluidos Mohamed Ali, por supuesto. Estuvieron Sue Ray Leonard, Carmen Basilio, Luis Manuel Rodríguez, Willy Pastrano, Sugar Ramos, Jimmy Elix y Rad Diupas, entre otros. En su apogeo, el gimnasio de la quinta calle era el lugar para estar, para mostrarse y para cultivar el glamour. Además de muchos de los mejores luchadores, las celebridades siempre fueron abundantes. Entre sus visitantes estuvieron Malcon X, The Beatles y Ian Connery o Frank Sinatra, que son solo algunas de las muchas figuras icónicas que visitaron el gimnasio. El gimnasio fue demolido en 1993. Cinco años después, falleció Chris Dondee a los 91 años. El gimnasio reabrió en su ubicación original en septiembre del 2010 por una decisión de Ángelo Dondee junto con sus socios Dino Spencer y Tom Saras. Comenzaron a entrenar entonces campeones de la talla de David Hay, Bernard Hawking, Lucien Boutet, Anthony, André Dirrell y muchas celebridades como Adriana Lima, LeBron James y David Chappell. Ángelo Dondee falleció en 2012 a los 90 años de edad. Fue entonces que Saras Spencer mudaron el gimnasio y lo nombraron el mundialmente famoso gimnasio en honor a Dondee. Estuvo en el 1434 de Alton Row hasta el 2018, cuando pasó a su actual dirección en el 1019 de la quinta calle. Actualmente allí entrenan campeones mundiales, siguen entrenando celebridades y la leyenda se sigue cultivando en sus paredes repletas de imágenes. Fue en una de esas idas a charlar de boxeo, el día que precisamente practicaba por primera vez con mi estabilizador de cámara, algo que todavía no he logrado dominar, que coincidí con Dino Spencer y con la ayuda en la traducción del entrenador Luis Chiro Pérez, conversamos sobre el vínculo de Dino con toda la historia de este mítico gimnasio. ¿Qué tal Dino? Cuéntame cuál es el vínculo que existe entre tú, Cassius Clay, el 5MG, este y el anterior. Sí, Dino, déjame saber cuál es la conexión entre Cassius Clay, el 5MG, el 5MG y el nuevo 5MG. Angelo Dundee, quien era el entrenador de Mohamed Ali, que era el entrenador de Mohamed Ali. Él era el partner del manejo con su hermano Chris Dundee. Ellos dirigieron el gimnasio juntos, cerraron el gimnasio, y luego Angelo y yo en 2010, juntos, abrimos el gimnasio con Mohamed Ali aquí en la gran abierta. Sí, Angelo Dundee, que fue el famoso entrenador de Mohamed Ali y su hermano Chris Dundee, ¿me entiendes? Eran los dueños del 5MG y ellos trancaron el gimnasio y en el 2010 decidieron abrirlos juntos, él con Angelo Dundee, y Mohamed Ali estuvo aquí en la apertura del nuevo 5MG en Miami Beach. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes, Dino, de Cassius Clay, de esa época? ¿Cuál es el mejor recuerdo de Cassius Clay de esa época, de Cassius Clay de esa época? ¿Cuál es el mejor recuerdo de él? ¿De él recientemente? Sí. Bueno, en los últimos tres años, hemos pasado mucho tiempo juntos. En particular, lo interesante fue que, uno, él ate mucho por tres personas. Incluso cuando era viejo y enfermo, aún tenía un apetito y era fuerte. Yo leí un Tweet de Twitter un día que dice, que Lennox Lewis va a salir de retirement para luchar a Vladimir Klitschko por $100 millones. Lo sacó su comida y dijo, por $100 millones, yo lucharé con ambos de ellos. Sí, él dice los buenos recuerdos que él tiene mucho de Mohamed Aliga, ahora ese fue el nombre después de él. Es lo mucho que comía, para decirte la verdad, que hasta cuando era mayor comía muchísimo. Y él dice que él se acuerda de un tiempo que estaban ellos juntos, ellos pasaban mucho tiempo juntos, y que hubo una noticia que Lennox Lewis dijo, que él regresaba a pelear con Klitschko, si le daban $100 millones de dólares. Y él le dice, por $100 millones de dólares, yo peleo con los dos así en silla de ruedas. Esa es una de las anécdotas que él tiene de Mohamed Ali. La respuesta de Dino termina con la anécdota de Ali, peleando igual en silla de ruedas por $100 millones de dólares. Yo no recuerdo haberla leído en ningún lado, ni tampoco haberla escuchado. Es posible que la misma sea inédita. Pero es en ese momento de la entrevista, en que hay una pregunta que tal vez nos haga reflexionar a todos, sobre la falta de empatía de las siguientes generaciones, en el mundo de boxeo de Miami, con la importancia que tuvo para toda esta región, la presencia de los hermanos Dondí, creando y entrenando a campeones antes y después de Ali. No hay evidentemente una secuencia palpable, de todo ese gran legado. ¿Cuál es la importancia de Angelo Dondi para el boxeo de Miami? O sea, en esa época, creció, se mantuvo. Digamos, ¿cómo lo ve a él a Dondi? ¿Y cómo ve el boxeo de Miami gracias a Dondi? ¿Y qué crees que Angelo Dondi fue influenciado por el boxeo de Miami? ¿Has estado aquí? ¿Cómo fue él? ¿He realmente hizo el boxeo de Miami como era grande en los días? ¿Qué crees que su influencia fue en Miami? Bueno, en los 50's y 60's, South Beach no era la nightclub, restaurante de South Beach que es hoy. Es un restaurante. Así que fue la única cosa de importancia aquí en South Beach. Y cuando abrió el 5th Street Gym, Angelo had 15 world champions separate from Mohammed. So he already was bringing world champion fighting, boxing, and training to South Beach. In addition to that, by having Mohammed Ali, the greatest, most recognizable face in the world, celebrities from all over the world came. There's a famous picture of the Beatles being there, Frank Sinatra, the list goes on and on and on, of celebrities used to call them the Jackson 5. I mean, it goes on and on. And to this day, we've kept that legacy alive. You never know who's going to walk in the door here. Él dice que en aquellos tiempos, especialmente en los 50's, cuando Angelo Donde estaba aquí, él tenía 15 campeones mundiales antes de que Cachuclé llegara. ¿Me entiendes? Y en aquellos tiempos no había el Miami Beach que se conoce ahora por muchas discotecas, muchos pariseos, muchas bebidas. En aquellos tiempos no había nada, no había mucho de ese entretenimiento. Lo único grande que había aquí era el gimnasio de Fitzgerald Gym. Y ya, bueno, cuando llegamos a Malik, que es la persona y la cara más reconocida del mundo entero, bueno, pues ya creyó una legacia inmensa donde venían todos los, los, ¿me entiendes?, los gente grande, los Beatles vinieron, los Jason Fay con Michael Jackson, Frank Sinatra. Y hasta este momento nosotros hemos mantenido esa legacia porque aquí, de verdad, no estamos aquí, tú no sabes quién va a llegar. Estamos aquí un día y de repente vino una superestrella y caminó por ahí, ¿me entiendes?, simplemente para ver el gimnasio y sacar ese trato. Esa era la pregunta que le iba a hacer. Al-Famous, ¿quién recuerda en los últimos años que haya llegado buscando el lugar de Ali y se haya sorprendido Dino al verlo en la puerta? Ese, en los últimos años, que hemos estado aquí en el nuevo gimnasio del gimnasio, ¿Quién recuerda en el gimnasio que vino, 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 que vino a ver la foto de Muhammad Ali, el famoso gimnasio del gimnasio donde Muhammad se trainó. Adriana Lima está aquí todo el tiempo, Victoria's Secret model, ella trainó aquí 5 días a la semana. Elia Golding, una muy famosa cantora de pop, viene y trainó cuando está en la ciudad. Los campeones mundiales de todo el mundo, principalmente porque de Luis. Los campeones mundiales vienen a participar con los chicos de Luis, y para hacer a Luis hire a Luis para su corte, o para trabajar a su corner. Los campeones mundiales vienen a consultar con él todo el tiempo. Así que, de nuevo, no lo sabes. La Rock ha estado aquí, Hulk Hogan ha estado aquí, Mark Wahlberg, y así, y así, y así. Dice, la elite es grande, ¿me entiende? Adriana Lima entrena aquí 5 días a la semana, Astor entra a la semana, el Hulk Hogan ha venido por ahí, el Rock ha venido por ahí. La lista es grandísima, vienen muchos campeones mundiales que vienen a consultar también conmigo, a boxear con, ¿me entiende? Y contra los muchachos que yo entreno también. Y la lista es grandísima. Si tuviéramos una hora aquí, encendando de todas las personas que vienen por ahí, a ver los retratos que tenemos de Muhammad Ali, a sacar retratos, porque es una leyenda, ¿me entiende? por Muhammad Ali. Cuando se observa el tamaño del gimnasio, comprende que allí, no se busca glamour. Allí lo que se respira es, memoria y leyenda. Al punto que estar dentro del famous, es trasladarse a ese pasado, que vinieron a conocer los John, Paul, George y Ringo, Frank Sinatra, o los Jackson Five. El famous tiene magia, y de eso se trata la próxima pregunta. de la magia primero, y de las expectativas, que de ese museo de Ali, algún día, salga el nuevo Cassius Clay, para conquistar a todo el planeta. Chiro, la pregunta, de las últimas preguntas para Dino, ¿cómo ha hecho para mantener la magia, que generó la presencia de Ali en Miami? Porque Miami Beach tiene magia, Clay tuvo magia, y su recuerdo lo tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo hace él, para que eso perdure, para que eso se mantenga? Él dice, ¿cómo ha sido capaz de mantener la magia, de Muhammad Ali, el magia del gimnasio, ¿sabes lo que digo? Yo creo que hemos podido mantenerlo vivo, ¿sabes lo que digo? ¿Cómo ha hecho eso? Yo te diré, la cosa es, es que nunca cerraron el gimnasio, cuando Muhammad Ali entrenó. No importa. Yo escucho a gente, todos los tiempos, viejos, cuando era 30 años, cuando era 30 años, yo cameo a ejercicio en el gimnasio, y Muhammad had me spar with him. He would interact with people, normal people, everyday people, all the time. So when we have the celebrities here, we never close the door. They don't close for the greatest of all time, we're not closing for supermodel, or rock star, or actor, or movie star. We're not gonna close, and keeping the gym open is the most important thing. That being said, what the celebrities like the most, is they like the realism, the authenticity, and that's what Coach Lewis brings. He brings super tough guys, high level fighters, from all over the world, especially Latin America, to come here and train. They love being in Miami Beach. He pays attention to them, like maybe they've never been paid attention to before. They feel comfortable, and then, when they're here, they can be themselves, and they look over, and there's a celebrity next to them. And the celebrity's excited to see them, instead of them excited to see the celebrity. and that energy, is what makes the 5th Street Gym. Eh, Por último, eh, Tú crees, eh, que puedes aún ver en tu vida, en lo que te quede, que sea muchos años de vida, eh, ver un próximo Ali, saliendo de, de este gimnasio. Eh, I'm, I'm, last question. Eh, now that you, you know, you in the gym, and in the gym, I called the greatest, or the greatest, came out of the gym. En tu perspectiva, ¿verdad? ¿Vad haber visto alguien grande que viene de este campo? Claro, nadie va a ser como Muhammad Ali, pero a ese nivel. Creo que lo que vamos a tener especial es que vamos a tener personas que son talentos de luchadores que, por lo que Luis y yo, a combinación de los conexiones que tienen aquí, los personas que se encuentran aquí, la exposición, ellos van a cruzar a través de la publicidad en general. No van a ser como Canelo. Si yo viajaba a la calle con Canelo, no se no sabía. Pero tenemos algunos fighters que están llegando a venir, que se encuentran en restaurantes. No hay nadie, pero porque de los sociales, porque de su personalidad, porque de su estilo con todas estas otras celebridades, ya están empezando a tener un reconocimiento. Así que esa combinación, con el trabajo de trabajo, y la experiencia de Luis y el técnico, estos chicos pueden ir, quién sabe, todo el camino a las estrellas. ¡Gracias! 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 Gracias.